Foro educativo abortado por un pleito magisterial a adolescentes con problemas para hacer operaciones con decimales. 6 de cada 10 adolescentes mexicanos no son capaces de resolver problemas que implican sumar, restar, dividir y multiplicar con números decimales. Y menos del 1% puede resolver problemas que implican combinar números fraccionarios y decimales. El problema de la educación en México es todo un reto, señala Alfonso Paz Rodríguez, director en Yucatán del Instituto para la Evaluación de la Educación. Mientras se discute sobre la reforma educativa, si se echa o no para atrás, se está perdiendo de vista lo más importante, qué ocurre con la educación de los niños, con su nivel de aprendizaje. Advierte el entrevistado. El próximo sábado, en Mérida, se efectuará uno de los foros educativos que organiza el gobierno federal entrante. Lo presidirá el próximo secretario de Educación, Esteban Moctazuma. Por cierto, ayer uno de esos foros, que se realizan en diferentes estados de la República, fue suspendido en Acapulco por un violento enfrentamiento entre profesores de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero, CETEC, y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, CETEC. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!